Mi amor Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penina juega con tu piel, tus ojos tienen un liso loco Me sorprende un nuevo amanecer, y sentimos nuestro tiempo corto Nos damos sobredosis, emociones excitantes, nos tememos uno al otro, no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amarnos libres, sobredosis a cualquier hora Sobredosis, sentirnos presos, estar unidos Sobredosis, sin compromiso Sobredosis, y darnos siempre Sobredosis, la sobredosis de amor intenso Sobredosis, y amarnos siempre Sobredosis, sin compromiso Sobredosis, porque me gustan Tu amor intenso Sobredosis, porque me gustan Sobredosis, porque te quiero Sobredosis, porque te entregas El cuerpo entero Sobredosis, siempre Gracias por ver el video.